Música Yo creo que apoyar siempre es importante porque es muy fácil premiar cuando las cosas te van bien pero los reconocimientos cuando aún no has llegado es lo importante muchísimo talento que se queda por el camino y creo que es a labores de matrícula de honor Me gusta, repito, y luego tengo un vínculo afectivo tanto con Alberto como con su familia así que bueno, es siempre un placer poder estar aquí y disfrutar del ambiente, de la belleza, del glamour en un día tan especial para un amigo Para mí venir aquí a Almería ya es un regalo y es un lujo y participar en una gala de una editorial pues me hace especial ilusión Una fiesta y una celebración de la cultura, que es de lo que se trata además me parece que el mundo editorial, el mundo de los libros es muy complicado y la autoedición me parece una alternativa fantástica y además que tenga, ya te digo, la resonancia que tiene Círculo Rojo que además a mí me han llegado muchos libros por ellos o sea que realmente hay una alternativa comercial y que esto se celebre cada año y tal me parece estupendo Cuando tienes esa conexión con alguien porque tienen como los valores que a mí me gusta que tenga la gente y vosotros los tenéis, esa bondad, familiaridad Si nos enfocásemos un poco en ayudarnos a cumplir los sueños todos pues seguramente tendríamos una sociedad mucho mejor además como estamos hablando, la cultura yo soy un apasionado de los libros que es algo que también intentamos inculcar a nuestros hijos y es algo que no podemos perder por mucho que estemos en esa era de la tecnología pero no podemos perder o por ejemplo a mí, que es algo que me gusta el sentir el papel a la hora de tocar un libro, de leer La confianza al final cuando estás empezando algo es lo más importante que alguien crea en ti y te des la oportunidad es la puerta para muchas veces desarrollar una profesión El primer año que vienes te sientes muy cómodo dices, oh, qué buena vibra y luego vas descubriendo que hay un tipo llamado Cerezuela que es enorme, enorme por fuera y por dentro y que se rodea de gente igual de enorme con un corazón maravilloso, con la pasión que hacéis vuestro trabajo que ya no es trabajo, sino que es casi un hobby Apoyar a los escritores, la literatura es la fiesta de las letras me parece imprescindible, ¿no? una fiesta así Te inundas de alegría, de emoción y de decir, wow, cuánto merece la pena, ¿no? porque realmente mi libro, esta es una experiencia personal bastante dura y están pasando nada más que cosas muy, muy bonitas así que mucha emoción y alegría Cuando conocí Círculo Rojo con el primer libro no se me gustó sentir parte, ¿no? del proyecto, de la familia entonces es muy bonito El arte, porque escribir y la literatura es arte pueda llegar a más gente y ser publicado me parece increíble Hay un montón de escritores y un montón de artistas que no tienen la posibilidad de poder llegar a este punto si no fuera por Círculo Rojo Súper bien acogida, me ha encantado ha sido una experiencia en la que aprendí un montón Pues yo soy un afortunado el hecho de haberme elegido a mí como ejemplo de una nocheta mágica donde hay tantas ilusiones y tantos autores soñando que me hayan elegido a mí como un ejemplo solo con estar nominado es una satisfacción enorme Lánzate y hazlo merece la pena Que se tiran a la piscina que escriban que disfruten escribiendo La manera que tiene Círculo Rojo de agradecernos a los escritores es lo que hacemos porque siempre agradecemos a los demás a Círculo Rojo y en este caso creo que es al revés de Círculo Rojo el que nos agradece a nosotros con estas nominaciones y estos premios Para mí fue increíble en serio que en principio creí que era una broma no lo creía luego estoy un poquito bastante ilusionado y sobre todo honrado de haber sido elegido por supuesto Yo la verdad estaba un poco perdida a veces pero sí que es verdad que la editorial luego también me lo ha puesto muy fácil me ha ayudado un montón y muy contenta con todo Lo mío con Círculo Rojo parece que es un idilio Tres novelas en un año que han sido muy bien Siempre he tenido mucha esperanza porque lo que sale del corazón siempre va por buen camino Yo escribo porque me gusta pero una vez escrito pues lo publico y si lo publico y me dan un premio o me nomina pues estupendo Significa mucho por muchas cosas por vosotros por mí misma y sobre todo por ese reconocimiento brutal de vida de seguir creyendo en uno mismo que al final es en lo que se basa la vida Tengo una mezcla entre nervios ilusión y agradecimiento Cuando me llamaste que estaba justo con una amiga para decírmelo de la nominación las dos chillando así que no me lo esperaba pero desde luego estoy muy contenta Llegar a toda gente que no me conoce que se han leído el libro todos los comentarios bonitos que me están dejando en las redes sociales y que gusta pues para mí eso es un logro Todo positivo se nota que hay un equipo de profesionales detrás facilitáis el camino aconsejáis yo solamente puedo decir palabras positivas Es una maravilla tener la gala de Círculo Rojo tener al amigo Alberto aquí con nosotros Hoy ahora mismo el epicentro de las letras está en Almería está en Rojetas de Mar está ahí por gracias a Círculo Rojo y podemos presumir permanentemente que tenemos la editorial de autoedición más importante de toda Europa Bienvenidos a los premios Círculo Rojo 2023 con todos ustedes Jesús Olmedo Buenas noches y bienvenidos a la gala número 10 de Círculo Rojo Mucha suerte que os merecéis mucho lo que estáis aquí el estar aquí y simplemente que disfrutéis de la noche Es muy bonito recibir premios y reconocimientos pero el premio en realidad lo ganamos todos cada vez que nos damos la oportunidad de confiar y de soñar en que todo se puede superar Al final la editorial Círculo Rojo es ese haciendo la analogía es ese equipo médico que te ayuda que nazca tu hijo literario Somos autores de nuestra propia novela y yo creo que eso es algo muy importante ser dueño de las propias decisiones que tomes y sobre todo quererse a uno mismo Yo siempre he querido escribir nunca me atrevía a mostrarlo hasta que me encontré con la familia Círculo Rojo Un padre no es el que da la vida eso sería demasiado fácil un padre es el que da el amor Mis hijos me preguntaban mami ¿qué le pasa al abu? y bueno pues la respuesta ha sido este cuento que es la historia real del cuidado de mi padre a mis hijos él les cuidaba y como hablamos de la gala del amor nada más decir que quién mejor para dar amor a unos abuelos que sus nietos y mis hijos lo hacen estupendamente con mi padre Gracias por esta labor tan mágica que estás haciendo con expandir el arte literario porque solo el arte nos va a hacer libres Yo era un niño solitario un niño muy lector y diría sin lugar a dudas que tanto yo como muchos de los aquí presentes para nosotros los libros fueron el primer amor es un amor casi perfecto es un amor que siempre está ahí y que nunca nos va a fallar Nos das voz a muchos escritores que si no no podríamos estar aquí Gracias a la editorial Círculo Rojo porque ay qué bonito porque hacéis magia no solo con la noche de hoy sino sino con los libros y eso es increíble Muchas gracias porque sin vosotros no hubiera llegado yo aquí Esta es la gala del amor pero también es la de la lágrima porque madre mía yo y Nadia que está a mi lado y todos creo que nos estamos emocionando mucho Guau Es nuestra primera novela Andrés Sí Es la gala del amor y somos un matrimonio literario Sí Y es que de eso va la vida de afrontarla con valentía de vivir cada instante como si fuera el último que nos perteneciera de soñar y de sentir que somos capaces de todo solamente hay que echarle valor el valor de abrazar la vida cada día y es que yo tengo ganas de escribir un libro ¿Verdad? Totalmente Enhorabuena a los nominados yo creo que el verdadero premio es estar aquí esta noche lo he dado de tanta buena gente y de literatura La verdad es que para mí leer es algo muy significativo siempre lo ha sido y para mí la literatura es viajar es crecer es empatizar es conocer otras realidades y al fin y al cabo yo creo que la literatura nos hace más libres nos hace más libres de juicio y más libres de espíritu así que quiero aprovechar este momento para dar las gracias a todos los que estáis aquí sentados y que nos regaláis esta libertad por favor no dejéis de hacerlo no dejéis de hacernos libres Que hayas tenido los arrestos las agallas la voluntad y todos todos los eufemismos para no decir los huevos en este horario infantil que has tenido para sacar una gala como está delante te hace más grande todavía y de verdad me considero muy afortunado por ser tu amigo a pesar de ser el terror de la gala en la arena donde cae la ola una risa mora cantando dice Almería mirarla parece tan sola ¿será que no sabe que le doy mi amor? ¿será que mira a Barcelona donde se la ahoga medio corazón? despiértate tierra morata si no eres sensata ¿quién te hará feliz? que sean los pescadores los tiburones del litoral la prenda la prenda de mis calzones a quien da un ole la libertad gracias a la cabeza una frase de un autor ya que esto es una gala en honor a la literatura pues que me gustaría decir es de Chekhov y dice que cuando pienso mi vocación no tomo la vida así que animo a toda la gente a seguir sus sueños esta gala tan preciosa con tanto sentido celebrando el amor por ayudar a tantas almas me ha encantado la frase que has dicho en el vídeo a tener voz porque para mí eso es mi profesión al final conecto con eso apareció Círculo Rojo y todo fue muy fácil y muy sencillo ¿os acordáis de aquella medium que me dijo que mi primera novela no iba a tener éxito? las palabras textuales fueron no, no va a tener éxito va a tener éxito tu tercera novela y hoy me encuentro aquí recogiendo el premio en mi tercera novela